¿Cierto? Mira. Oye, son la banda tropical más hot del momento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¡One, two, three! ¡El Chave! ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! Llegó la banda, tocando canta, para que entre en la bachata. Llegó la banda, tocando canta, para que entre en la bachata. ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! Tocando canta, para que entre en la bachata. Llegó la banda, tocando canta, para que entre en la bachata. Ahora tú ve que como todo el mundo, porque tocan canto ya. Tira cuantos baladores, porque vamos a gozar. ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! ¡Oye, son la banda tropical más hot del momento! Tocando canta, para que entre en la bachata. ¡Llegó la banda! ¡Llegó la banda! ¡Banda que ya no se han movido! ¡Llegó la banda! ¡ September nube aquí esta playa! ¡Que se escuchen gringados! ¡Gracias!